Esto quiere decir que las probabilidades de que Natalia vuelva a desarrollar la enfermedad son casi nulas. Vamos a seguir rápidamente con Claudia Salomé. Claudia, hola, ¿cómo estás? ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por el pase. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buen inicio de semana a una edición más de Exitosa Espectáculos. Mi nombre es Claudia Salomé y vamos a comenzar con la información. Bueno, les comunico que la actriz Natalia Salas se emocionó hasta las lágrimas debido a que conoció los resultados de la prueba genética de cáncer que se realizó hace aproximadamente un mes. La actriz se hizo esta prueba para ver si sería posible que contrayera otra variante de esta terrible enfermedad. Mediante su cuenta de Instagram, la carismática Natalia Salas informó a sus seguidores que ya tenía los resultados de una prueba que se realizó hace aproximadamente un mes. Y según comentó, este tiempo de espera era debido a la complejidad del examen. Tal y como se esperaba, Natalia subió una foto como modo de historia en su cuenta de Instagram, donde se lee, no se encontraron variantes patogénicas o probablemente patogénicas. ¿Qué significa esto querrá decir usted? Esto quiere decir que las probabilidades de que Natalia vuelva a desarrollar la enfermedad son casi nulas. En dicha imagen se puede visualizar a la actriz totalmente emocionada y dejando un mensaje muy importante, el nunca dejar de cuidar nuestra salud. Desde aquí un abrazo para Natalia y todas las vibras positivas en adelante. Vamos a pasar a otro tema, pues les comunico que una de las orquestas más escuchadas de todo el país ha sido galardonada con un premio en los Estados Unidos. Sí señores, los hermanos de Aipén obtuvieron un reconocimiento por parte del gobierno estadounidense por impulsar y promover la cultura y música peruana en dicho país y en todo el mundo. La orquesta internacional fue galardonada por su excelencia artística y por su destacada contribución a la música en los International Gold Excellence Awards, que se realizó en la Casa Blanca de Washington, D.C. Para la condecoración llegaron hasta dicho estado Walter y Gianfranco Aipén junto a uno de los vocalistas de la agrupación, Moisés Vega. El hijo de Walter, Aipén y Gianfranco, fue el encargado de anunciar este reconocimiento que recibió su padre en nombre de la agrupación mediante su cuenta oficial de Instagram. Además, su compromiso con la promoción de la identidad cultural y la cumbia peruana ha sido el motor que los ha impulsado a lo largo de todos estos años y cosechando éxito tras éxito y ganando el corazón de todos sus seguidores. Vamos a seguir en el ámbito de la cumbia, pero esta vez les comunico que Marisol ha revelado un detalle en un canal de YouTube, pues reveló que tomó la decisión de echar a su hijo, York Núñez, de su casa. Esto debido a que le confesó que había embarazado a su novia. Según dijo en un inicio, ella tenía en mente que su hijo continúe con sus estudios de ingeniería de su nido en el extranjero, por lo que cuando le contó que sería abuela, la noticia le tomó totalmente por sorpresa. Asimismo, la cantante de cumbia contó que su hijo sigue trabajando con ella, pero tras la noticia del embarazo de su novia y que se convertiría en padre próximamente, decidió pedirle que se vaya de su casa por la gran decepción que le causó. Marisol dijo, coge lo que puedas coger en tu maleta y te vas de mi casa. Finalmente, la faraona dijo que esta decisión tiene como finalidad que su hijo aprenda a ser responsable de sus actos. Muy dura la de Marisol, ¿ah? Vamos ahora al ámbito internacional, pues les comunicamos que el cantante y actor Johnny Depp ha sido encontrado desmayado en su habitación de un hotel en Hungría, donde se alonjaba para presentarse con su banda. Hasta el momento el actor no se ha referido a su estado de salud, pero según información es delicada. También según publicó el diario Daily News Hungary, la banda de Johnny Depp tenía que presentarse en un estadio en Budapest, cuando el espectáculo fue suspendido repentinamente. Según algunos medios locales, horas antes del concierto, el protagonista de Piratas del Caribe estuvo bebiendo y habría manifestado sentirse mal, incluso no formó parte de la prueba de sonido. Hasta el momento no hay ninguna actualización acerca de la salud de Johnny Depp. Sin embargo, el equipo de Music Mundial estará al tanto de todos los detalles que permitirán informar acerca del estado de salud del actor y cantante. Ya saben que para cualquier información vamos a estar actualizando esto en Éxitosa Noticias. Vamos a pasar ahora al ámbito de la música, pues les comento que los Premios Juventud 2023 se celebraron este fin de semana. Este evento celebra lo mejor de la música latinoamericana y las mujeres se apoderaron de la noche, debido a que Rosalía, Karol G y Shakira fueron las más galardonadas del evento. La cantante Rosalía fue una de las favoritas de la noche, ella logró obtener cuatro galardones y dos de estos fueron junto a su actual pareja, Raúl Alejandro. En segundo lugar se encuentra la colombiana Karol G, quien logró coronarse con seis Premios Juventud. Pero finalmente la reina de la noche fue Shakira, debido a que la colombiana logró apoderarse de ocho premios. Además, ella dio un discurso muy inspirador, ya que se encontraban ahí sus dos pequeños hijos en el evento, Milán y Sasha. Asimismo, la barranquillera recibió el galardón de Agente del Cambio. Este título honra a todas las estrellas que marcan la diferencia para construir un mundo mejor. Ahora nos vamos al ámbito del cine, pues no podíamos cerrar esta edición sin comunicar que Barbie ha sido todo un éxito. Pues después de muchos meses de expectativas, saturando todos los medios de comunicación y redes de Rosado, Barbie ha llegado a los cines. Tal y como se esperaba, en su primera semana, este film de Greta Gerwig ha conseguido hacer historia. No solo porque ha doblado las ganancias de Oppenheimer, que ha sido su rival principal en taquilla, sino que se ha convertido en el estreno, escuche bien, más taquillero de una película dirigida por una mujer en los Estados Unidos. Barbie ha arrasado con Oppenheimer en taquilla y hace historia como el mejor estreno. A nivel global, la recaudación de esta película ha alcanzado los 33.7 millones de dólares, de los cuales 155 millones pertenecen al principal mercado de los Estados Unidos. Además, Barbie también ha logrado convertirse en el mejor estreno de este año en el país americano y superó los 146 millones de dólares de Super Mario Bros. Bueno, hasta ahorita yo todavía no he ido a ver Barbie, así que espero que me traigan muchas sorpresas. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que para más información pueden consultar las páginas y redes sociales de Exitosa. Conmigo será hasta el día de mañana. Adelante, Karina. Muy bien, muchas gracias por la información.